Señora, ¿alguna vez el dolor de cabeza ha tocado la puerta para avisarle que venía? ¿O la gastritis le ha llamado para decirle que estaba llegando? No, ¿verdad? Es que las enfermedades nunca avisan cuando llegan. Por eso en Incafarma tienen precios bajos todos los días. Allí encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesites, con los precios más bajos. Recuerda, sea cual sea el momento en el que llegue la enfermedad, Incafarma estará allí cuidando tu salud. Incafarma, precios bajos todos los días. Adelante, Dr. Borda. Por favor, le ruego que presten muchísima atención aquí a nuestro público asistente y allá en sus casas. Porque estoy seguro que esto le ha pasado a todo el mundo en algún momento de nuestras vidas. Da muchísimo miedo. Por ejemplo, imagínese que está comiendo y de la nada un bocado pasa por el otro lado que no debía. Y de pronto empezamos a toser. No se puede respirar. La comida se fue literalmente por el camino equivocado. Hoy, aquí en Doctor TV, veremos por qué ocurre esto cuando la comida se debía y qué hacer al respecto. ¿De acuerdo? Buenazo está este tema. Hola, ¿qué tal? Hola, Helenita. Interesantísimo el tema. Interesantísimo. Mucha gente entiende... Claro, comemos por la boca y respiramos también por la boca, aunque deberíamos respirar por la nariz. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué tiene nuestro cuerpo que hace que cuando comamos no nos atoremos y cuando respiramos no sintamos que estamos comiendo? Por supuesto, Doctor. Hay unas válvulas que impiden que la comida pase por la vía respiratoria. Pero, ¿qué ocurre cuando esta válvula no funciona bien o uno come demasiado rápido y se atora? ¿Cómo reaccionamos frente a esta situación? Realmente hay maniobras que han salvado muchas vidas y es lo que vamos a ver ahora en el bloque. Perfecto. Para eso elegimos el día de hoy dos asistentes. Dos asistentes. A ver, dos asistentes. Y hoy día nos acompañan la persona que está sentada en el número 26 y 27. Ajá, mellizos. ¿Quiénes son? Hola. 26, 27. ¿Quién es usted también? Bienvenida. ¿Cómo le va? A ver, vamos a ponerle atrás, pónganse las guachitas. ¿Cuál es su nombre? Pónganse las guachitas es... Techi. Hola, Techi. ¿Cómo está? Hola. Bien, buenos días. ¿Su nombre? Marilu. Marilu. Techi y Marilu. Ajá. Hay que abrocharse el segundo botoncito. El segundo botoncito, por favor, para que se escuche el micro. Muy bien. Yo las dejo en este súper interesante programa. Adelante, chicas. Gracias, Elenita. Muy amable. Chicas, vengan por acá. A ver, acompáñanos. Sí, vengan por acá un momentito las dos, por favor. Y lo que quiero hacer es explicar que hay dos caminos. Uno va al sistema, al aparato digestivo, y otro va al aparato respiratorio. Permíteme acomodarte acá. Ahí estamos. Al aparato respiratorio. Pero se juntan en algún lugar. En este caso es en la garganta. En una zona que se llama la glotis. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el camino correcto. Si ustedes me esperan ahí. El camino correcto de los alimentos. ¿No es cierto? Vamos a ver acá. Acá tenemos un bocado de comida. Esto, cuando nosotros lo masticamos, se convierte en lo que se llama el bolo alimenticio. ¡Ajá! El bolo alimenticio es la comida triturada, mezclada con saliva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por dónde viene? Viene desde la boca y pasa por el esófago, que tiene más o menos 32 centímetros de largo. Llega por acá, pasa, llega a este esfínter esófago gástrico, pasa al estómago. Finalmente, después acá se mezcla con un montón de ácidos, de movimientos peristálticos del estómago. Finalmente, la comida pasa por el duodeno. Finalmente, llega al intestino delgado, que viene duodeno. Y hay uno, el ilión, que finalmente llega al intestino grueso, que es la primera porción, el ciego, colon ascendente, colon transverso, ángulo esplénico, porque acá está el vaso, colon descendente, sigmoides y recto. Ese es el camino natural de los alimentos, pero el aire, el aire tiene su propio camino. Y vamos a ver tres cosas que pueden causar que nosotros estemos a punto de atorarnos. Vamos a verlo, acompáñenme para allá, por favor. Chicas, vamos a ver. Eso. En primer lugar, tenemos que decir varias, varias cositas. Número uno, hay que aprender a cortar los alimentos a la manera de que no nos haga esfuerzo tragar. Es mejor cortar un pedacito de carne en tres, cuatro pedazos, que comerse todo este pedazo. Eso es peligroso, sobre todo, señora, porque nos ha tocado una emergencia similar con nuestros queridísimos anticuchos. Ese es número uno. Número dos, otro signo indispensable para ver. Esto se llama el signo universal del atoro. Las dos manos a la garganta. Toda persona que se ha atorado violentamente, lo que hace es esto. Si usted está en un restaurante, por ejemplo, sentado al lado, y ve que una persona se levanta bruscamente de la silla y se lleva las dos manos hacia el pecho, hacia la garganta, signo universal de atoro. Ojo con eso. Y tenemos una más. Adelante, por favor. Tenemos 30 segundos aproximadamente para darnos cuenta y actuar. Ese es el problema, porque luego la persona puede perder el conocimiento y las maniobras se nos hacen muy complicadas. Lo que tenemos que ver ahora es por qué se produce el atoro. Tenemos una demostración. Y para ello, una de ustedes va a ser aire y la otra va a ser comida. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Chicas, cada una tiene su puesto. Perfecto. Vengan por acá, por favor. Mire qué bonito ese gorrito brasilero. Perfecto. A ver, chicas. Muy bien. Alitas de viento. Mire usted. Perfecto. Entonces, esta es la boca. ¿De acuerdo? Esta es la boca. Y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a pasar el aire primero. ¿Qué te parece? El aire primero. Y viene el aire inmediatamente por acá. Y comienza a pasar, venga, por el medio, por favor. Así. Y yo voy a, perdón, un segundito. Viene el aire que está nadando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto, mire usted. Se abre una puertita, que es cuando nosotros hacemos así. Pasa el aire, pasa el aire, pasa el aire. Esta puerta, señora, se llama la epiglotis. Que va a permitir cerrar el pulmón, abrir el pulmón. Entonces, se queda el aire ahí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un caminito normal de la comida. Viene la comida. Cerramos por acá. Y la comida viaja por el otro lado y se va al esófago. ¿De acuerdo? Perfecto. No hay ningún problema. Pero, amigos, una cosita importante. ¿Qué sucede si uno tiene la mala costumbre de hablar con la boca llena? Ahora, error, si alguien está contando un chiste o algo. Acompáñeme por acá, por favor, de nuevo la comida, que regrese por acá. Usted se queda un ratito por acá nomás. Un segundito, por favor. Y vamos a hacer esto. Imagínese usted que está viniendo por acá. Y en eso le cuentan un chiste. Me río. Se ríe, ¿no es cierto? Le cuentan un chiste cuando está comiendo. Y justo está pasando la comida y usted se ríe. ¡Viene, viene, viene, viene! Y esto se abrió porque se rió. Y se junta la comida con el aire en un sitio donde no debería estar. ¿Eso qué produce? Una asfixia. ¿Ah? Una asfixia. Una asfixia. ¿Pero qué te da? Ganas de... Tocer. La tos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cuerpo está preparado específicamente para que cuando nos atoremos, vemos usted que es aire, va a empujar a la comida. Entonces, empújela a ella, empújela. Y usted se viene con ella también. Y eso es lo que sucede con una toro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las causas para que esto se produzca? Y tenemos acá algunas cositas importantes, por favor. Mire usted. Algunos medicamentos entorpecen la función de esta puertita. Entonces, el consumo de ciertos medicamentos, algunos antiácidos, algunos propulsores, aceleradores del tránsito intestinal, pueden hacer que haya una disociación entre lo que deglutimos y lo que respiramos. Otro. Lo hemos hablado. La risa. Es una mala costumbre reírse, por supuesto, con la boca llena. Y encima que todo el mundo mire la comida que uno ha comido que tiene en la boca. No solo es desagradable, sino que pone la vida en riesgo. ¡Ojo! Y por último, ¿qué tenemos acá? Líquidos. Claro, si uno está conversando, los líquidos, sobre todo en los niñitos que están lactando, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que una criaturita se atora porque el niñito de repente está recibiendo pecho muy echadito en lugar de estar más sentado? Son cosas que son frecuentes, pero que pueden hacer que nuestra vida corra peligro. ¿Qué hacer? Si esta tos no funciona, usted ha empujado la comida que se atragantó, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que no pasa, se atracó. ¿Qué se debe hacer? Existe una maniobra muy especial que salva vidas, señora. Lo hemos tocado en el tema. Acompáñenme acá, por favor. Ven. Yo creo que nos podemos sacar esto de una vez y vamos a colocarlo en otro ladito. Vamos a ponerlo. Perfecto. Muchas gracias. Si me permiten un segundo, lo vamos a colocar acá. Perfecto. Vamos a ver, acompáñenme un segundo. ¿Tienen idea, saben ustedes, de qué se trata la maniobra de Hemlich? ¿La han visto alguna vez? En una ocasión sí, porque estábamos en un restaurante con familiares cenando y vimos que una persona se había atragantado. Gracias a Dios que había otra persona que lo pudo ayudar, pero sí la he visto de cerca, sí he vivido de cerca lo que es el atragantamiento. El atragantamiento es una situación dramática. Señoras, por favor, porque, párense, porque todos vamos a aprender a hacer hoy día la maniobra de Hemlich, ¿ok? Adelante, por favor, y yo le voy a hacer primero una demostración y después ustedes dos se la van a hacer entre ellas, ¿de acuerdo? Venga por acá. La idea es colocarse detrás de la persona que está en este momento asfixiándose. Se cierra el puño de la mano derecha. Cerrado el puño de la mano derecha. Se pasa por debajo de los brazos y se coloca el puño justo donde comienza el esternón. Acá abajo. Se aprieta. Tres, dos, uno. Para arriba. Para arriba. Eso. Hágasele usted, por favor. Vamos a ver. Ahí. Puño, puño, puño. Es importante. El puño. Esto tiene que estar así. Y con la otra mano se aprieta la mano. Así. Tres, tres. Hacia adentro y hacia arriba. Tres, dos, uno. Eso. Con eso podemos salvar una vida. Consejos prácticos, señora, por favor. No coma o no se ría o no hable con la boca llena. Corte sus pedazos chiquititos como para que puedan pasar bien. Tenga mucho cuidado al comer carnes muy grandes, panes muy grandes, con trozos de carne dentro que pueden no cortarse como uno quisiera. Y por último, simplemente disfrute de la vida sabiendo qué hacer en el momento de una emergencia. Seguimos con más en Doctor T. Gracias. Gracias.